¿A dónde vas? Tu cuerpo está cansado de andar Mejor vienes un rato a descansar Y siéntate a mi lado a conversar A ti La vida te ha enseñado a transitar Te dio varios caminos elegir Y hoy que el tiempo pasó Me toca a mí Los días pasan pues la vida siempre corre sin cesar A vos el tiempo se te fue como queriendo escapar Hoy que en tu rostro se dibujan las arrugas del hacer Los años pesan y las ganas no se pueden esconder Yo sé que tú tal vez te sientas reflejado Volveré a mí Recordarás que fuiste joven Que también eras así Tus pensamientos irán volando para posarse esta vez En mi mente joven que de ti Tiene mucho que aprender ¡Suscríbete al canal! Recuerdo que un día te marchaste a olvidar En un vaso te marchaste a olvidar En un vaso te fuiste sin querer O tal vez con razón ¿Quién lo sabrá? Y a mí Y a mí Que esta vida aún no me golpeó Te pido que me enseñes a vivir Como alguien a ti Ya te enseñó Brindemos juntos este encuentro que el destino preparó Hoy se han unido nuestra sangre Porque tu sangre soy yo No está de masa el vino tinto que se encuentra entre los dos Tal vez él sea el fiel testigo De tu tiempo que pasó Y enviagate con estas lágrimas Que brotan como flor Vámonos juntos a ser joven Como notas de canción Y dejemos que este viento lleve tu imaginación A ese tiempo que se fue Y que a ti nunca volvió ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!